Música Diles a tus ojos que no me miren porque al mirar me hacen sufrir, me hacen llorar que no me miren porque me hieren, diles que tengan piedad de mi ojos que me hacen pena Música Ojos tentadores que a ti claman, ojos que atraen como el imán ojos que matan si amantes miran, tener clemencia piedad de mi Música Sufro como un niño cuando me mira Dile que nunca me den más pena sabes que mucho me hacen sufrir, no me mires por favor Música Claras soñadoras con pupilas son dos tranquilas fuentes de amor Música Y porque en ellas nunca hay enojos y ver de enojos mi corazón Música 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 Música